aquí hacemos un pequeño paréntesis Ignacio una estrella para rendirle un homenaje muy grande a Sammy y a toda su familia para que la recordemos siempre para que la conozcan como fue realmente Samantha Dorflinger desde sus nueve añitos con mucho amor Sammy para ti Samantha Dorflinger nació en 1981 en Brasil por cosas del destino a los nueve años Samantha viene a Ecuador con sus padres su adoración por los animales la llevó a practicar la equitación disciplina en la cual tuvo una destacada participación a esa misma edad ingresa a formar parte del programa infantil más importante del ecuador que se transmitía por tele amazonas el show de julie y Samantha este lindo regalito si es el primer regalo del año nuevo wow super lindo es un conejito ya que hay una tarjeta que dice vamos a ver que tenga Sammy como todos la conocían se volvió rápidamente en una de las julietes más reconocidas a sami la conocí desde que tenía nueve añitos ingresó al elenco del show de julie inmediatamente congeniamos porque teníamos un carácter creo que muy parecido ambas éramos despistadas alocadas alegres samantha inmediatamente robó el corazón de todos los niños por su espontaneidad por su belleza por ese carisma por la alegría y por lo traviesa que era creo que le dio mucha vida al show de julie tanto le gustaba la televisión que una vez su papi la castigó por malas notas no podía asistir al show de julie pero su mami susi la colitaba en todo así que la llevó y la creativa de samantha porque realmente era muy creativa decidió esconderse bajo un disfraz salió de ratón no salió como sami pero salió de ratón sami se hizo querer por sus compañeras y por el público por su carácter alegre travieso y alocado pasaron los años y cuando era una adolescente pasó a formar parte del programa juvenil splash por ecuavisa donde junto a julie compartían los domingos con los jóvenes ecuatorianos un entretenido programa lleno de alegría y diversión ahora aunque no haya luz puedes seguir jugando porque claro si quieres ser fuerte como todos que trabajan aquí que ninguno es flaquito toma el cine con agua fría caliente sami ingresó al mundo del modelaje llenando con su belleza las pasarelas de los desfiles de modas y volviéndose figura principal de muchas portadas de revistas del ecuador ella se convirtió definitivamente en la mejor top model del ecuador luego llegó el momento de convertirse en madre a temprana edad pero con su carácter firme y emprendedor supo sacar adelante su situación y llenar de cariño y amor a su pequeña hija sol quien desde ese momento se convirtió en el centro de su vida muy buenas noches público presente y televidente justamente yo voy a estar aquí mientras se destacaba en sesiones de fotografía y modelaje juan luis anelli productor de televisión y julie la llamaron nuevamente para formar parte de otro programa de televisión a través de gama visión esta vez era una nueva versión del show de julie en la que ella destacaría y ocuparía el papel principal como animadora del programa infantil chiquititos con su carácter divertido y espontáneo se robó el corazón de los niños bailando y cantando junto a ellos mientras conducía chiquititos surge una nueva propuesta para trabajar paralelamente en otro programa de televisión juan luis anelli propone hacer el primer programa de parándola y vídeos musicales de estilo internacional planeta fama arrancamos nuestro programa con una cantante de color y hermana menor de michael jackson ella es janet jackson que nos presenta su tema someone to call my lover adelante con el primer vídeo de planeta fama buscábamos hacer un programa musical no solamente de vídeos sino donde esta persona que conduzca puede hablar también de chismes de espectáculo de la farándula de cine de modas y ella encajaba perfectamente ella tenía el look que estábamos justamente buscando la segunda película es todo lo contrario anterior esta tiene muchísima diversión y está para toda la familia los rugrats son invitados a parís para llevar al nuevo invento del papá de tommy que va a ir exclusivamente para un parque de diversiones en parís ese momento ya estaba siendo chiquititos pero tenía una gran facilidad para transformarse ya podía pasar de ser una desde una imagen de una niña dulce a una mujer sensual entonces ella es justamente la persona que estábamos buscando para producir este nuevo programa ahora sí nos alistamos para ver el top 1 de la semana el grupo crazy town con su tema butterfly veamos el vídeo en este programa ella comentaba sobre chismes del espectáculo de manera entretenida y se divertía haciéndolo más adelante tele amazonas después de ver el talento que tenía y su forma de conducir planeta fama le propone manejar un segmento similar llamado en corto todo concluye al fin nada puede escapar todo tiene un final no es eterna la vida pero el 2 de mayo el destino decide jugarle una mala pasada y tras un terrible accidente en horas de la madrugada sami ingresa al hospital nadie podía creer lo que sucedía y entre angustia y desesperación sami nos deja y emprende un nuevo camino un camino sin retorno samanta sami ahora se encuentra ya lejos cuidando de los suyos y seguramente bailando y cantando junto a los ángeles no me voy si me amarras a tu corazón por siempre no me voy y no voy a decir adiós mientras no me olvides no me voy sami dejas un gran vacío en todos nuestros corazones pero siempre te tendremos muy dentro de nosotros especialmente dentro de aquí de mi corazón flaca un besito con todo mi corazón solo te nos adelantaste muy pronto estaremos contigo hasta siempre sami por ti volaré 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 por cielos y mares por cielos y mares hasta tu amor hasta tu amor abriendo los ojos por fin contigo yo viviré por ti volaré por ti volaré por cielos y mares hasta tu amor hasta tu amor abriendo los ojos por fin contigo yo viviré por ti por ti volaré